Al inicio del mercado de fichajes hicimos un vídeo con varios fichajes evidentes que sí o sí se iban a hacer. Bueno, pues ahora volvemos a ese documento para ver cuántos hemos acertado. ¿Quién es más probable que acabe teniendo OnlyFans? Hombre, ¿estás a dos, tres de TikTok? No. A ver, tres, dos, uno. Estoy guapo. Es lo que acaba de decir Ylio Leart antes de empezar a grabar, después de la intro. A ver, hay días... Te estoy diciendo una cosa, perdona, me te interrumpa. Estás faltando la verdad. Estás notablemente más naranja en la imagen que en la realidad. En la realidad tienes un color ciertamente humanoide, pero en cambio ahí pareces una suerte de... A ver, esto nos ha pasado a todos, nos pasa a todos en la vida. Hay días que entras en el espejo y dices, pues hoy mira, entre las ojeras, la camiseta que me he puesto, no sé qué, no estoy. La barba muy larga, tal, no sé qué. Hoy me acabo de ver, porque no me miro nunca en el espejo, me acabo de ver ahora en la pantalla y digo, pues mira, pues no está mal la camiseta negra y tal, sin más, tampoco. Sí, 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 sí. Pero la camiseta negra, es que me contrasta el blanco con el negro y... Yo coincido en todo menos con la de la barba, pero la barba no tengo ese problema, fíjate, fíjate en lo que te digo. Bueno, este vídeo que hicimos al inicio del mercado se llama Fichajes Evidentes. Bueno, no tan evidentes serían en vista del éxito que hemos tenido de acierto. Hay un tema en este vídeo, y es que hubo alguno que se lo tomó como lo que no era. Dijimos desde el principio, este vídeo es 100% opinión, 0% información. Ah, pensaron que eran fichajes que se iban a cerrar. No, pero hubo alguno que se lo tomó como diciendo, es un grave error de la media inglesa haber fallado alguno de estos fichajes. Amigos, no era información, era 100% opinión de gente que pensábamos que estaba destinada a acabar donde iba a acabar por una concatenación de sucesos. Bueno, comenzamos por el primero que... ¡Pam! La primera de la frente. Fue un acierto, fue un acierto. Esto lo vimos... ¡Bravo! Ahí está. Esto lo vimos venir. Dijimos James Warpros al West Ham. Hay que decir que Nacho González lo venía diciendo más o menos desde hace unos 6-7 meses, más o menos, ¿no? Declan Rice se va a ir y va a fichar James Warpros. Y efectivamente, el 14 de agosto se cerró su fichaje procedente del Southampton por 35 millones de libras. ¿Y lié? Y eso que dieron vueltas, ¿eh? Porque antes llegó el Machín. Llegó el Machín, se habló de no sé qué más, había alguno más. Y al final llegó James Warpros, ¿eh? Pero el 14 de agosto con la tontería. Un momento que me acuerdo que era como que no había ningún rumor sobre Warpros al West Ham, pero aquí estábamos como diciendo, si sabemos que en cuanto llegue una oferta ya os vais a solucionar. Me queda mi joya de la corona. Que ya la he deslizado en algún directo, en algún vídeo, y ahora que se ha cumplido la de Warpros, la vuelvo a dejar por aquí. Y es que Pep Guardiola va a ser seleccionador de Inglaterra en algún momento. Es que he visto... Esto me haría mucha ilusión. Es que he visto que ha surgido una noticia, no sé si en el Daily Mail o dónde, diciendo que Southgate sería después de la Eurocopa y que podrían pensar en Guardiola. O sea, esa sería la joya de mi corona. Si Guardiola ente en Inglaterra, yo ya, a partir de entonces, voy a hacer todas las predicciones con el culo. O sea, jugador de excepción, y voy a poner a Erling Haaland y cosas así. Ya me va a dar todo igual. Hay que decir una cosa que yo, bueno, molaría mucho. Y yo creo que para él tiene un... O sea, para él yo creo que tiene un factor de atracción interesante que es... Es el país que inventó el fútbol. Es la primera selección. O sea, yo creo que, ¿no? Como puesto romántico, no existe más. Dicho esto, el problema de un seleccionador es que no entrena todos los días. Yo creo que a Guardiola es el tipo que le encanta entrenar. O sea, si eres entrenador, te va a encantar entrenar. Pero va a ser en la etapa en la que él deje el Manchester City y ya... Él siempre ha dicho que cuando deje el Manchester City es que dónde va a estar. Claro, dónde te vas, ¿no? Si está perfectamente. Cuando ya quiera otra cosa completamente distinta, yo creo que va a ser seleccionador inglés. Bueno, James Ward-Pros, uno de uno, ¿vale? Uno de uno. Pam, la primera a la frente. Vamos con el número dos, que no es un acierto ni una pifia, la verdad. Ni una cosa ni otra. Dijimos... Yo creo que esto es un acierto. Literalmente que los Wolves se iban a despedir a Lopetegui y que Gattuso les sustituiría el 25 de septiembre. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. La temporada no ha terminado. Hay tiempo. Finalmente los Wolves optaron por Gary O'Neill, ilusión a tope en Molineux. Me da igual, el Gattuso inglés. Y lo cierto es que, bueno, pues los Wolves no han empezado como súper bien tampoco. Bueno, oye... Palmatoria con el Manchester United. Muy justa, hay que decir, que hicieron un buen partido ese día. Pues es que llevan... Han jugado de cuatro partidos... Palmatoria con el Brighton. Empate esta última jornada. Y le ganaron el Everton. Bueno, cuatro de doce. Ni tan mal. Aparte, en ninguno de los partidos han jugado especialmente mal. Ya. En el Brighton se caen un poco las cosas como son, pero fallan bastante claros cuando el partido estaba más o menos igualado. Entonces, bueno, ya sabes que Gary O'Neill, pues oye, es un entrenador que se le respeta por lo que hizo en el Bournemouth. Las cosas como son. Pero aquí, ¿dónde está el acierto? En que se piró Lopetegui. Aquí dijimos Lopetegui, se pira, acaban... Creo que esto lo hicimos antes de la entrevista con Guillem Balaguez. Esto tiene mala pinta, se pira. Bueno, se pira. Y todavía no descarto que, pues yo que sé, se tuercen... Dios no lo quiera, porque Gary O'Neill nos tiene bien. Dios no lo quiera. Pero imagínate, se tuercen un poco los resultados tal... Ahí está Gattuso. Y a veces, Gennaro Gattuso, representado por Méndez. Hombre, hombre, lo que sería esto. De momento está acertado a medias. Si acaba llegando Gattuso, un uno. De momento le ponemos medio punto. Esto es así, ¿no? Lo de Lopetegui, ¿qué quieres que te diga? Mira, uno y medio. Tiene mérito. Llevamos uno y medio de dos. A partir de ahora vamos a sumar poco, ya os lo digo. Vamos con el tercero. A ver, hay que decir una cosa, ¿eh? Hay que decir una cosa. De los nueve futbolistas, porque este era entrenador, el segundo. De los nueve futbolistas, ocho han cambiado de equipo. Es decir, que acertamos que iban a cambiar de equipo. Lo que pasa es que no necesariamente acabó en el que nosotros dijimos. Es el caso del tercero, James Madison. James Madison, que se fue del Leicester. Nosotros dijimos que habría en el Newcastle. En el Newcastle acabó su compañero, excompañero Harvey Barnes, por ejemplo. Pero él acabó en el Tottenham. Ahí está. Acabó en el Tottenham. Aunque hay que decir que hubo rumores insistentes que le asociaron con el Newcastle. Pero el 1 de julio acabó fichando por los espos por 45 millones de euros. Me acabo de dar cuenta en esta foto que tiene tatuados motivos de Harry Potter. A ver. James Madison. Mira, el andén nueve y tres cuartos y una varita. ¿Lo ves en el brazo derecho de Madison? Sí, lo veo, pero es que como no he visto en mi vida Harry Potter. Ah, y también la cicatriz de Harry Potter. Hostia, James Madison es muy fan de Harry Potter. ¿Cuál es la varita? Sí, la varita la veo. Nueve y tres cuartos y justo debajo la cicatriz. Ah, es una cicatriz. ¿La Z? Dios. ¿La marca del zorro? Sí, efectivamente. Yo pensé que era por su compañero... El perro zorro. Pedro porro. Pedro porro. Bueno, James Madison, que se fue al Tottenham en lugar de al Newcastle. Pero bueno, pues estuvieron ahí en la punta. Nuestra cuarta predicción era con nuestro amigo Víctor Guioqueres. Víctor Guioqueres que había brillado con el Coventry City. Esto lo colocamos en el Brentford. Yo sigo pensando que el Brentford la ha pifiado. O sea, la ha pifiado. Que la culpa no es nuestra. No, 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 claro. Hay un momento donde dices, no, no, es que no habéis acertado. No, no, el que no ha acertado es el Brentford. Te equivocas. O sea, en lugar de Guioqueres han fichado a Nilmo P. Esta hay que reconocer, no la habíamos venido. No la habíamos venido. La de Nilmo P. Se han equivocado. Bueno, el caso es que nuestro amigo Guioqueres fichó el 13 de julio por el Sporting de Portugal por 20 millones de euros. Se han equivocado. Víctor, ¿a dónde vas, tío? No, y sobre todo que Víctor era el recambio perfecto para Iván Toni. Pero si Víctor Guioqueres es el Iván Toni blanco. Pero mírale qué cara. Ahí está, señalándose el escudo. Nos duele. Esto nos duele. Hombre, sobre todo que me duele por el Brentford, que ha metido la pata. Y por las predicciones. Sí, las predicciones también. Nilmo P. Nilmo P. Nilmo P. Hombre, si ahí te dicen, ¿el Brentford va a fichar a Nilmo P o a Víctor Guioqueres? Hombre, yo creo que 100 de cada 100 habrían dicho que habría fichado a nuestro amigo Guioqueres. Suerte que tengo más bolis. Se va, se va el boli. Vamos. Igual que Guioqueres y a Portugal. Le he dicho que se va al Sporting de Portugal. Vamos con el quinto, el quinto Arnaud Danjuma. Arnaud Danjuma, al que colocamos en el Bormuz. Bueno, acabo en el Everton. A ver. Otro que se ha equivocado. O sea, es evidente, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que Arnaud Danjuma se ha equivocado. En nuestra defensa. ¿Cómo íbamos a saber que Arnaud Danjuma iba a fichar por un equipo que os recuerdo que en el pasado mercado de fichajes el propio Danjuma rechazó? Increíble. Si no se quiso ir al Everton. Increíble. Y ahora sí te quieres ir al Everton. Danjuma, ha sido muy difícil hacer estos vídeos. Se fue cedido al Everton el 23 de julio. Claramente hubo un traspapel aquí, algo se traspapeló, clarísimamente, porque él tenía que acabar en el Bormuz. ¿Te imaginas que Danjuma se sigue pensando en jugar en el Bormuz? ¿Te imaginas? El cambio de color al azul es bastante acertado. El traslado del estadio a Liverpool. No, 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 esto no lo está bien, pero... Curioso, pero... Bueno, Arnaud Danjuma se equivocó, ¿vale? No es un problema nuestro tampoco, ¿eh? Quiero decir, el Brentford se equivocó, Daljuma se equivocó, nosotros tampoco tenemos la culpa de los errores de los demás. En resumen. Entonces nos hacemos responsabilidad de nuestras pifias, no de las de los demás, pifias ajenas, oye, cada uno... Llevamos tres errores, pero ninguno es culpa nuestra. Por cierto, ¿has visto lo que me he hecho hoy en el tenis? Me he caído. Oh, macho. Sí, me estoy haciendo mayor, me caigo cada dos por tres, te lo juro. Me caigo, me choco, me hago heridas, te lo juro, te lo juro. Pero en un momento, pero es que eso es una raja. Sí, sí, con la valla. Me he dado con la valla. Así, yendo hacia atrás, a por un revés, así, ¡buah! Pues me he dado con la valla. Te cuento una historia un poco macabra de cuando éramos pequeños. ¡Buah! ¿Qué grado de macabrismo? No sé, a mí me dio mucho asco. Hostias. No, no es muy bestia, pero... No es muy bestia cuando era pequeño asesinar a siete personas. Toda la gente de mi generación quizá recuerde que al lado del que oí es el Palacio de los Deportes, había un parque de bolas para niños que se llamaba el Gorongoro. El Gorongoro era una auténtica locura. Parque de bolas es un sitio como donde los niños se tiran con bolas, ¿no? Acojonante, pero con laberintos y de todo. Ya no, por lo que sea. Yo creo que ahora hay un bar. De bolas. Un bar en bolas. El caso es que el Gorongoro era donde celebraba el cumpleaños siempre un amigo mío cada año. Claro, era el mejor momento del año. Porque el Gorongoro era para que los niños se salvajaran. Y entonces había un sitio, así como en un segundo piso, porque tenía varios pisos, donde había una piscina de bolas con una especie como de trampolín. Y había, pues... No, no, era increíble. Yo a día de hoy me gustaría ir al Gorongoro. ¿Puedo ir? Me encantaría, me encantaría. Y entonces había una piscina de bolas con uno de estos que parece un saco de boxeo, pero que en realidad es para niños, hay para pegar. Bueno, pues se tiró un amigo del colegio y mientras estaba volando a la piscina de bolas, un desconocido cogió y le pegó con uno de estos que era así como un péndulo que parecía un saco de boxeo. Pero desvió su trayectoria y como que se chocó con la red, que lógicamente cerraba todo el recinto, que no es para nadie. Y todos, ala, 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 que hostia tal, no sé qué. De repente se medio levanta, toda la piscina de bolas empieza a estar encharcada de sangre. Hostia. Pero un río de sangre. Claro, imagínanos a los que estábamos ahí diciendo, hostia tal. Bueno, al golpear el bicho este a este tío, le llevó contra la red, ¿vale? Y en la red, esto es una locura, se le enganchó el paleto. No, 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 por Dios, no, no, pero nada es esto. Y se le partió por la mitad. No, hombre, no. Se le partió por la mitad del paleto. No, hombre, no, tío. Ola. Ola. No sé si seguir con la parte Pero mira, mira Jesús, tío Eso en realidad no es tan bestia O sea, eso tampoco hace tanta sangre Cuento la final De por qué había tanta sangre No jodas, no jodas No cierran el canal A ver que le reventó la encía La mitad del paleto se le incrustó En el interior Pero no hombre no Joder Mira A ver si me Sí, macho, sí, sí Sí, sí, sí ¡Wow! ¡Tercero! ¡Tercero Fernando! O sea, jodido la tarde Bueno, ya Y entonces, claro, se fue Tercero Fernando ya se me ha ido un poco Se fue escandalizado, se lo llevó su padre al hospital y tal Pero todo el recorrido que hizo por el Gorongoro Sabía por dónde había ido porque era un riachuelo de sangre Y pues el Gorongoro ahí pasó a ser una leyenda negra Bueno, pues el que esperemos que nunca vaya al Gorongoro Es Luis Hall, ¿vale? Que era el sexto de las predicciones Luis Hall Al que colocamos en el Brighton Tenía todo el sentido Otra vez se ha equivocado Luis Hall O sea, es un problema de Luis Hall Luis Hall tenía que haber acabado en el Brighton Porque ahí habría jugado, habría crecido con Roberto de Trevi Pero él, contra todo pronóstico, pues optó por irse cedido al Newcastle El 22 de agosto Con obligación de compra O sea, que se marcha ahí el muchacho Y pues nada, se va al Newcastle Pues nada, a entrenar Porque jugar tampoco va a jugar Buena elección Luis Hall, tú no hagas ni caso Vas a jugar muchísimo y vas a ser nuestro lateral derecho para una década El izquierdo también mejor El derecho no es el que te toca El izquierdo Jugadores con apellido de partes de la casa El Hall Era un jugador que se llamaba Recibidor Salón Comedor Kitchen Bueno, había un equipo Anokichi ¿Te acuerdas? En Asia Es verdad, había un equipo Kichi era el alcalde de Cádiz Sí, también Pero es verdad que había un equipo que se llamaba Kichi Algo así Con dos Es en Hong Kong Es que no creo que haya ningún día anterior que se llamaba Toilet Sí, Junior Toilet Que nos puede valer Junior Toilet Me voy al Toilet Hombre, ¿no hay algún salón? José Luis Salón Como... Hostia, no me puedo creer que no haya ni una sola persona con nombre de estancia del hogar Hombre, estaba vecino, pero claro, no es lo mismo ¿No habrá alguna terraza? Terraza, balcón Alguno tenemos que sacar Uno Al menos, ¿no? Cuarto Un tío y se llama Cuarto No te creas que ayuda a la gente aquí Un dormitorio No, no, aquí hay un silencio sepulcral O sea, es increíble Cuando estamos hablando, está todo el mundo hablando Cuando llega el momento de pedir ayuda Nada, nada Kri, 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 kri Balcón No sé, macho Para un gusano una maceta, pues es una estancia de la casa Tienes a Jean-Philippe macetada Es que no se me ocurre a nadie Bueno, pues nada Tú nada, Luis Hall Hacedlo vosotros ahí abajo en comentarios Bueno, Luis Hall Que en lugar de irse al Brighton se fue a Newcastle Mal por él Vamos con el número 7 A todo esto no hemos vuelto a hacer un acirto Ya seguimos con uno y medio Vamos con el número 7 Víctor Bonifaz Víctor Bonifaz Que también se tenía que ir al Brighton Mucha gente se tenía que ir al Brighton No se fue nadie, ¿vale? El caso es que Víctor Bonifaz El 22 de julio se fue al Bayern La Mercosión por 20 millones de euros Y la cosa es que no ha empezado mal, ¿eh? Cuando hice este guión Dos goles y una asistencia En dos partidos de Bundesliga Habrá jugado alguno más Pero ya no sé qué ha hecho ¿Qué os dijimos? Que el tío era una bestia parda Aquí lo veis Te mete un cabezazo Y te cambia de día de la semana Me ha gustado mucho esta foto Porque no la han quitado el aspersor Perfecto Ahí está la foto Fíjate, el aspersor de fondo, ¿eh? El aspersor de fondo Oye, perdón Vamos a hacer unas fotos A tope con vosotros, ¿vale? Pero yo te voy a regar Entonces... Vale Cuidado Ya, ya, ya Pero... Esto es en Alemania, ¿no? Vale, pero es que... Jorg Ya nos has jodido 7 cámaras, ¿sabes? Porque es que las mojas Cada vez que hacemos una presentación Pero es que Bonifaz nos ha dado Un minuto para la foto Después del minuto Bonifaz nos va a agredir Ahí está, ¿eh? Me llama la atención Que siendo el Bayer Leverkusen O sea, que el Bayer Leverkusen Haga publicidad de otro equipo Vamos a ver la foto Pero están haciendo publicidad Del Barmenia Bielefeld Sí, sí Es algo que me llama poderosamente La... Es una cosa chocante La atención No acabo de entender muy bien No, es raro Porque al final, además Luchan por los mismos objetivos Claro El Bayer Leverkusen Y el Barmenia Bielefeld Quería incidir en el tatuaje Peinado No, hombre En el tatuaje Es un... Es un as No, es que tiene pinta Es una señora Y además Yo creo que es la madre Teresa de Calcuta El triple que me tiró A ver, sea lo típico Es su señora abuela Que en paz descanso Bueno, igual su abuela Es la madre Teresa de Calcuta Que puede ser también Pero... Pero... O sea, yo con todo el respeto A la familia de Bonifaz Pero... En esta foto El tatuaje da mucho miedo Es verdad que tampoco Da miedo Porque tiene los ojos Como muy sombreados Y entonces parece Parece que te va a lanzar Una maldición O sea, yo no me iría a dormir Mirando ese tatuaje Ya, ya Joder Él sí, lo hace cada noche Claro Bueno, vamos con el número 8 Que es Conor Galar Conor Galar Que es el único De toda esta lista Que no se movió No se movió Así que era imposible Que acertáramos Otra excusa más Nos vemos en enero Es verdad que en enero Hay chance por ahí Bueno, Conor Galar Al que colocamos En el Crystal Palace Que tiene toda la lógica Del mundo Un match made in heaven O sea, yo Al Crystal Palace Habría venido de película Y Conor Galar Sería un titular indiscutible Estaría ahora mismo Siendo titular también Con la selección inglesa Que no se ha ido convocado Ahora, imagino que sí El caso es que al final Pues se ha quedado en el Chelsea Hay que decir que ha sido titular Está siendo titular en el Chelsea De Mauricio Pochettino Mira que cuando vuelva la vía Pues ya no Cuando venga No lo sé, a lo mejor luego te sorprende Puede ser Están encajando a Caicedo Enzo y Galar Todos juntos Un pelín de atasco quizás Y nada Bueno, lo intentó En Deadline Day Lo intentó el Palace Perdona, el Tottenham En Deadline Day Lo intentó el Tottenham Me ofreció hasta No, perdona El Chelsea pidió 50 millones de libras Y el Tottenham Dijo que habían quedado Y que tenían planes Y que no les venía bien Y bueno, pues ahí se ha quedado Pero, y si te digo Que nos vamos a Birmingham Y ahí te digo que El Aston Villa Ha fichado a Pau Torres Bien Este es un acierto Un tío elegante y guapete Sí, sí Que ya visteis Que firmó desde Ibiza Se fue a Ibiza El Aston Villa Montó un despacho en Ibiza Se llevó las letras y el escudo Sí, llevo las letras y el escudo Que en realidad tampoco te hace falta más Nada Para hacer la foto Y ahí está Ahí está Sí, realmente la foto es en Ushuaia Es en Ushuaia Sí, sí Y me acabo de dar cuenta De una cosa increíble Ha sido totalmente por azar Pero hemos colocado las camisetas Aquí detrás De los dos aciertos Totalmente al azar Totalmente al azar Totalmente al azar Bueno, ahí está Hombre, es guapete Qué ojos azules El mejor Es verdad que este inicio de vida en el Aston Villa Pues no está siendo el más sencillo Para Pau Torres Han lesionado varios de los futbolistas de la defensa Digo, Carlos y Taro Minx, los dos Él tampoco está teniendo un inicio muy brillante Pero en cualquier caso Dijimos que Pau Torres Tenía toda la lógica del mundo Porque si no me equivoco Terminaba contrato Era un futbolista que era de los más usados En toda la carrera de Unai Emery Todo apuntaba que era Pau Torres Bueno, pues el 12 de julio Ficha por 33 millones de euros Acierto Pues está Impresionante Impresionante Y vamos con el último de la lista Que dijimos Fichajes Que iban a suceder Evidentes Que era Nathan Collins Nathan Collins Al Everton En lugar del Everton Acabó en el Brentford De hecho, ahí había un traspapel Había un traspapel Everton Everton Brentford Palace Ahí leemos a Nathan Collins Que se fue al Brentford Por 27 millones de euros El 4 de julio Ha sido Está siendo titular Con los BIS Y... Hombre, hay que decir una cosa Hay que decir una cosa Que nosotros a Nathan Collins Le pusimos en el Everton Pero aquí él ha tenido razón Porque en este inicio temporal Está yendo un poquito mejor al Brentford Que al Everton Hombre, y de tal Brentford Y de tal Everton Claro Ahora mismo tiene todo el sentido Que es increíble, ¿eh? Que digamos esto Porque hace dos años Habrías dicho Pero bueno Hace dos años y toda la historia Del fútbol mundial No debería tener sentido En total de 10 Hemos acertado 2,5 ¿Cómo lo valoras tú esto? Teniendo en cuenta Que nos basábamos En un método no científico No, claro Y en opinión Y no en información Yo considero que esto es un aprobado Un aprobado, ¿eh? 2,5 es un aprobado Amigos, 2,5 sobre 10 Es un aprobado Cada cierto te diría Que debería valer doble Estamos dejando un pelín de listón quizás En mi opinión Cada cierto debería valer doble Por esto que te acabo de decir Por tanto, 2,5 por 2 Un 5 5 sobre 9 Pues ya está No, no, sobre 10 Porque le hemos contado El medio de Gattuso 10 Pues ya está 5 sobre 10 Ya está Aprobado Aprobadísimo Así que nada Lo sentimos mucho a todos Os habéis equivocado claramente El canal Para seguir el fútbol inglés Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Un abrazo Hazte miembro de la media inglesa Y por el precio De un café al mes Disfruta de un montón De contenido exclusivo I swear You'll never see anything like this Ever again ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!